¿Es una persona estúpida más peligrosa que una persona malvada? Según la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer, sí. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano alemán que se opuso principalmente al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente, Bonhoeffer fue capturado y trasladado a un campo de concentración. Una vez allí, Bonhoeffer empezó a reflexionar sobre por qué personas buenas cometían actos atroces por el simple hecho de seguir las órdenes del poder o la autoridad de turno en ese momento. En un principio, Bonhoeffer creyó que era la maldad la responsable de que estas personas cometieran estos actos aberrantes. Sin embargo, tiempo después llegó a la conclusión que no se trataba de maldad, sino más bien de estupidez. Si quieren saber sobre por qué una persona buena comete actos aberrantes, les recomiendo leer el Efecto Lucifer. Esta fue una teoría desarrollada por el psicólogo Philip Zimbardo. Hice un video al respecto, pero si gustan puedo volver a hacer un video sobre la teoría del Efecto Lucifer. Ahora sí, continuemos. Bonhoeffer consideraba estúpida a aquella persona que no tenía criterio propio, es decir, que acataba órdenes sin siquiera evaluar las posibles consecuencias de sus actos. Incluso menciona que ante la estupidez no hay nada que se pueda hacer, dado que argumentar, protestar o incluso llegar a utilizar la fuerza en contra de un estúpido no tendrá efecto alguno en este, dado que este no está dispuesto a escuchar, mucho menos a razonar. Por tal razón, Bonhoeffer considera que alguien estúpido es mucho más peligroso que alguien malvado, dado que este ni siquiera ha contemplado las consecuencias de sus actos. Y por tal motivo, este puede desencadenar situaciones terribles sin siquiera saberlo. Lo curioso es que según Bonhoeffer, la estupidez es un problema social, incluso puede llegar a ser contagiosa, dado que cuando un estúpido exterioriza sus ideas y logra convencer a los integrantes de un grupo de estas, puede hacer que ellas mismas recorran el camino de su estupidez. Esto a través de lemas, discursos, slogans, manifiestos, etc. En otras palabras, los estúpidos se convierten en herramientas o simples instrumentos para alcanzar los fines de otros.